Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para celebrar la ceremonia de bienvenida de nuestro querido colegio de Sandringham. Un colegio muy importante para nosotros porque gracias a ellos somos miembros de la asociación World Class, de World Class Schools, donde todos somos World Class. Y es una asociación en la que esperamos formar parte activa. Ya el otro día se han presentado las tres primeras redacciones al concurso de redacción de World Class School por nuestros alumnos. Y esperamos que los lazos tejidos con Sandringham nos lleven a tejer lazos también con más colegios de World Class. Dos alumnos de World Class me van a decir unas palabras para vosotros. Sam y Bella, por favor. Muchas gracias por recibirnos en vuestro colegio. Tenemos muchas ganas de pasar esta semana en Sevilla y con nuestros intercambios. Pensamos que su instituto es fantástico y esta semana nos hace mucha ilusión. Todos los años nuestros compañeros nos dicen que es una experiencia estupenda y esperamos que siga por muchos años más. Estamos emocionados de mejorar nuestro español y ayudar a nuestros intercambios a mejorar su inglés. Carolina, la profesora de Sandringham, también nos va a decir unas palabras. Primero en español porque hablo español y les quiero agradecer mucho por recibirnos tan calurosamente todos los años. Es nuestro sexto intercambio y para mí es un placer enorme poder mostrarles a nuestros alumnos de Sandringham lo hermoso que es su instituto y todas las posibilidades que ofrecen a ustedes aquí. ¿En inglés? Gracias por haberme abierto al Colegio Internacional de Europa. Es un placer de mi, por Européen, tener adolescentes aquí. Está el sexto año, número sexto, y ha sido realmente máseil 900 años. Mucha find esas familias han presentado y he что- ノ Veo una gran diferencia a la vida de tantas estudiantes. Espero que tengan un 1975 Sleeping Y les doyos de nuevo. Pues chicos, espero que todos podamos disfrutar esta semana de la compañía de los alumnos de Sandringham, que no solo sus intercambios, sino todos nosotros, todo el colegio, aprovechemos que están aquí, aprovechemos su inglés, aprovechemos sus experiencias y seamos internacionales de verdad. Y ahora vamos a escuchar el himno inglés, ¿vale? Todos por favor, respetuosamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pasaremos a escuchar el himno español. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues muchas gracias a todos por vuestra atención, aprovechar por favor esta semana en un mundo tan cambiante ahora mismo, en unas situaciones que nos encontramos, creo que un ejemplo como este de internacionalidad, de hermanamiento, de la idea de Europa está con nosotros, así que por favor aprovechar todos esta semana. Muchas gracias y a clase. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. En el alojado de Jesús ¡Gracias!